Música Compañeros y compañeras, el verbo del presente y del mañana socialista es articular. Entremos pues en esa lógica sistémica que nos permita la victoria. Y expongo este marco teórico cierto para hacer sonar las alarmas en caso de la revocatoria del fálico volardo, del alcalde concreto. No podemos entrar en la dinámica de la recolección de firmas para su revocatoria con cinco combos. ¡Son cinco sectores! Hago un llamado a la unidad lumpenproletaria y pequeño burguesa a unirnos en un solo esfuerzo, así se nos hernia el divisionismo. Debemos ser flexibles como las articulaciones, salvo las de las rodillas porque no somos genuflexos. Una articulación que solamente excluya a los articulados del Transmilenio. Somos el humanismo emancipador, somos el jugo concentrado de la consecuencia. ¡No al canibalismo entre sectores afines! ¡Una sola recolección de firmas! Ni una sola recolección de basuras. ¡Fuera Peñalosa de Monserrate!